¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos a un nuevo video Gameplay, ya sabéis, nuestra serie de Resident Evil 2 Remake con el personaje de Leon, lo que vendría a ser el escenario del juego, que aquí se le conoce como nueva partida 2. Y bueno, hemos llegado con Leon hasta el último escenario del juego, que es el laboratorio de Umbrella, que aquí se le conoce como NEST. Por cierto, antes de nada, como siempre estamos haciendo en nuestros últimos capítulos, mandando unos saludos para los que lo dejáis en los comentarios. Ahí va un saludito para amigo Wilcano, para Alonso Litte, para Ren Armstrong y para Akuma Daimos. Por cierto, que me ha comentado el amigo Akuma Daimos, que me pidió saludos hace mucho y que se me pasó. Bueno, es normal, el canal ha tenido últimamente un nivel de comentarios que yo no estoy acostumbrado a tantísimo volumen, entonces pues algún saludo se ha podido traspapelar por ahí. Si hay alguno más que esté afectado, no lo sé si me dará tiempo a saludarle, porque estamos ya en el último escenario del juego. Ya sabéis que como mucho quedarán dos capítulos, tres a lo sumo, y bueno, hoy voy a grabar uno nada más, pero seguramente mañana líquide ya la serie, así que si hay alguno que me haya dejado el saludo y no le haya saludado en este punto, aunque yo creo que cuando lo veréis ya habré terminado, bueno, pues me lo dejo en pendientes y en una futura serie le mandaré un saludo. Importante, no sé si habéis leído las noticias de la actualidad, Capcom ha anunciado que el día 15 de febrero, estamos hoy, yo estoy grabando esto, a día 31 de enero, ¿vale? Capcom ha anunciado que el 15 de febrero va a sacar un DLC gratuito para Resident Evil 2 Remake que se llama The Ghost Survivors, o algo así, The Ghost Survivors, algo así, y cuenta la historia de tres personas que, bueno, se quedaron atrapadas en Raccoon City estuvieron a punto de sobrevivir, pero debe ser que no lo consiguieron, porque esas tres personajes ya las conocemos y las hemos visto durante las campañas de los dos personajes, uno de ellos es Kendo, el Robert Kendo, el armero que hemos visto en la campaña de Leon, que salió con la niña, ¿os acordáis? La otra es la hija del alcalde, que la vimos en la campaña de Claire en el episodio del orfanato, vimos su cadáver por ahí disecado, que bueno, había acabado las manos del jefe Iron, si ya sabéis que al jefe Iron le faltan dos cociditos, y el otro es un soldado del servicio de seguridad de Umbrella, que no sé su nombre, pero bueno, por lo visto van a contar sus tres mini historias, son creo que tres episodios cortitos, pero que sepáis que los voy a traer al canal. Bueno, dicho todo esto, vamos a centrarnos en el capítulo de hoy, estamos aquí en el laboratorio, no hemos hecho absolutamente nada, porque lo único que hemos hecho es llegar hasta aquí, hasta este punto, ¿vale? Y aquí está la recepción, vamos a entrar por esta zona de aquí, aquí había algunos zombies y demás, vamos primero a despejar esta zona, cafetería, cocina, camas, vamos por aquí. A ver, aquí hay una nota, la he cogido, sí, bueno, lo de las pulseras, esto ya lo sabemos, de la campaña de Claire. Eh, a ver, registro de la sala de descanso, vale, vale, muy bien, esto también lo habíamos visto. Por esta puerta de aquí. A ver, ¿cómo vamos de munición? Pues tengo, el lanzallama lo vamos a dejar para los hombres planta, más que nada. Voy a tirar un poquito de la pistola normal, y de escopeta si hiciera falta. Vale. Vale. Aquí no hay nada. Bueno, mucha sangre por las paredes. Vale, aquí puedo entrar. Y aquí hay unos zombies, si no recuerdo mal. A ver, ilumina bien, Rion, porque si no... A ver, estáis iluminando mal y no veo ni fijo. A ver, si sale nuestro amigo. Vaya, se le ha cerrado la puerta de las narices. ¡Quieto, golfo! Aquí tenemos un pasillo muy largo, aquí lo puedo abatir tranquilamente. Ah, digo, ¿no viene? Sí, sí. A ver, mira qué condenado. Ha hecho una especie de regate, eh, para que no le... Fíjate que es que parece hasta listo y todo. Parece hasta listo, eh. Va esquivando el foco de luz para que no le vea y no pueda apuntarle bien, eh. No le ha servido de nada, por cierto. Vale, bueno, nos hemos quitado a uno. A ver, es más gentuza por aquí. A ver... Ahí atrás había uno. Y esto no sé si alguno se levanta. A ver, si tiene algo. Una granada. Genial. Eh, se ha levantado. Sí. Una doctora. Lleva bata y tal. ¡Ahí va! Si ha venido Tristán por aquí también. Vale, vale. Voy a la doctora. Venga, doctora. Eso es. Vente para acá. Vente para acá, doctora. Verás qué tratamiento te voy a dar. A base de plomo. Tratamiento a base de plomo. Vale. Y ahí en el suelo hay uno que se está poniendo las botas. Mierda. Relaja, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué bugazo. Atención. Madre mía. Parece que le estaba haciendo un... Un ataque de estos de pressing catch. Que le coge al enemigo y lo tira en volandas. Buenísimo, tío. Qué buenísimo, tío. Siento ese efecto, tío. Adicionales, gracias a nuestros avances en biología. Disculpa nuestra selección de comidas saludables. La WWF aquí, en Resident Evil. Jeje. Criticazo. Me quedé sin munición. Ahora tirar de escopeta. Bueno, espérate. Tengo bastante munición de fuego, eh. Bueno, pero es que me lo quiero dejar para las plantas. Sí. Para tirar de escopeta. Vale. Por aquí no hay nada más, ¿no? Qué bueno el punto ese, tío. Buenísimo, tío. Mira. Ahí me dice que hay polvo. Por aquí. Vale. Pero para eso tengo que entrar... Sí, efectivamente. Tengo que entrar en la cocina. Por arriba. Vale. Pejado. Vale. Lo primero, la pólvora. Mira, es de las grandes. Genial. Si la mezclo con una de las otras, munición de escopeta a tope. Voy a tener. Vale. A ver. Por aquí tiene que haber más cosas. Freidoras. Bueno, esto ya lo vimos. Vale. Nada por ahí. ¿Esto qué es? Ah, cochillito. Bien. A ver. A ver. Quieto. Vale. Al volar en la cabeza ya sabemos seguro que ese nos levanta. Vale. Esto yo creo que con Claire no lo llegué a hacer. No sé si se me pasó. No sé si se me pasó, ¿eh? A ver. Espérate. Aquí hay cosas para coger. Taquillas. Munición para pistola me vendría muy bien. Regulador del lanzallamas. Anda. ¿Y esta pieza, tío? Vamos a echar un vistazo. A ver. Examinar. Una pieza vendida para el lanzallamas. Limita el uso del combustible y del gas comprimido para disparar durante más tiempo. Ah, vamos. Esto es que me permite recargarlo con más munición. Sí, como aumentar el cargador. Lo combinamos. Vale. Entonces ahora lanzallamas. A ver. Pues no, sigue teniendo 400. A ver. Examinar. Ah, el combustible dura más. Vale, vale. No es que permita más combustible, sino que el que hay, digamos que lo optimiza de forma... Para que consuma menos. Vale. Esto que ya sabéis, los chips, hay que combinarlos con las pulseras. Vale. Esto puede servirme. Sí, sí que te va a servir, sí. Vale. Aquí lo único que queda es abrir. Vale. No tengo el aparatito, ¿no? No. Vale. Tengo que buscar el aparatito. Y luego volver aquí. Que no quiero que se me vaya. Cuidado porque aquí... Efectivamente. Los amigos de Zola. Y el Otto. Y Tristar. Eso. Cuchillos para todos. ¿Sabéis lo que os digo? Venga, arrastramos el tonto, chavales. Eso es. Vale. Recomparamos un cuchillo. Y otro. Perfecto. Vale. Se supone que aquí me he tenido que dejar algo. A ver. A ver, a ver, a ver. Claro, el problema es que el estar tan oscuro en el escenario hace que muy fácilmente se te pueda pasar algún objeto. Mira. Inición para la pistola. Vale. Esta zona ya está. Muy bien. Vale. Yo lo que necesito encontrar ahora es el modulador. Claro. Vale. Desde aquí, en la sala de seguridad. Plataforma del tranvía. Vale. Vamos a ver si la sala de seguridad me ha dejado. Doctor Lee, el jefe Carbide le necesita urgentemente en el área este. Muy bien. Vale, por aquí. Mira. Hablando del Rey de Roma. El modulador. Perfecto. Grabación de las fuerzas especiales. Ah, bueno. Esto ya lo vimos. Vale. Virus G en el área oeste. Vale. Muy bien. Vale, no puedo bajar. Esto lo voy a dejar abierto. Vale. Pero vamos a ir de nuevo a la habitación. Esa que ponía. Camas. Vale. OSS. Vale. Vamos al modulador. Vamos a mirar. Vale. Esta. A ver. No OSS. Perfecto. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí. Correcto. Correcto. Vamos a ver. Eso. Bien. Rillonera. Perfecto. Es que se levantará. Sí. Vamos a darle un escopetazo. Toma la mesa. Nota de Wayne Lee. Ese es el doctor del que llevo la pulsera. Dios mío, sangre. Por todas partes. ¿Qué coño está pasando? Están muertos. Todos muertos. Han sido los hombres de negro. Los OSS. Las fuerzas especiales de la central. ¿Pero por qué? Su trabajo no era protegernos. Cerrémos blancos en un mar rojo. Esto no es real. Cielo santo. ¿Por qué? ¿No decían todos que era un genio? Un genio como yo no puede morir en un lugar así. Yo siempre obtengo resultados. Me están jodiendo. Y quizás yo le joda a ellos. Ganaré un Nobel. Soy un héroe. Un genio. Un dios. No moriré. Yo. Y ahí se queda. Pues me parece que este era el doctor Lee y ha pasado a la mejor vida de todo. Vale. Tenemos el modulador. Vamos para la otra zona del laboratorio. Veis que al poner el modulador en marcha se ilumina toda la zona. Es decir, el modulador lo que sirve realmente es para restablecer la electricidad y la luz en las estancias. Vale. ¿Cómo voy de inventario? Pues llevo mucha tela aquí. Me voy a quitar cositas. Vale. Vamos aquí. Me voy a quitar... Me voy a quitar la pólvora. Porque, espérate. Tengo... Tengo por aquí algo. A ver. Tengo de esta. Que mezcla con esa me da munición para la pistola. Pero yo casi prefiero guardarla. ¿Sabes? Porque quiero combinarla. Eso es. Para que me dé munición para la escopeta. Ahora que está mejorada la escopeta es como merece la pena usarla. Sin mejorar no valía para nada. Vale. Tenemos el chip azul. Con lo cual, esto sería el nivel 4, que es el rosa. Por ahí no podemos pasar. Pero por aquí sí. Vale. Tengo el morado tampoco. Vale. Área este. Ahí tenemos el lobby. Aquí me indica que hay algo. Está en rojo. Sí, efectivamente. Me indica que hay algo. A ver. No, pues no sé. A lo mejor es que volvemos luego por aquí. Bueno. Vamos a ver. Mira, ahí tengo hierba verde. Me la voy a llevar. Porque es una sencilla. A ver. Más cositas para coger por aquí. Con todos los botes que hay no hay nada de pólvora, macho. Sí, pólvora, pero de esta. Que es la que no quiero. Bueno. Esta. Eso es. Vale. Máquina para guardar. De momento no. Dos puertas. A ver. Aquí lo que... Vaya. Esta está cerrada. Tengo que ir por la otra. Aquí lo que tengo más son los liquers. A ver con la escopeta nueva. Si los puedo enderezar un poquito más. Tengo que ir por la que no es. Por aquí. Vale. Por aquí. Actualiza la pulsera. El acceso al ordenador requiere autorización de un superior. Muy bien. Me tengo que meter en el jardín de nuestras amigas las plantas extrañas esas. Por lo que veo. La voy a dar bien de calorcito con el lanzallamas. Que sé que le va a hacer mucha pupa. A ver. Cómo bajo por ahí. Lo tengo cerrado. Lo único que tengo es esta puerta. Eso es. La maté condenada. A ver. A ver. Ya lo ves. Sí, sí está viva. Sí. Eso es. Esa ya ni se levanta ni nada. Mira, pólvora. Genial. Para combinarla con la otra. Cartucho en la escopeta. Eso es. Patalea, patalea. Eso es. Esto es mano de santos, ¿eh? El lanzallamas para las plantitas. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Una arena de luz. Llevo muchos objetos de defensa, ¿eh? Muchos. A ver. Tratamiento en proceso. Ya sabéis que el cartucho hay que rellenarlo. Está vacío ahora mismo, ¿no? Sí. Vale. A ver. Aquí hay muchas plantitas, ¿eh? Vale. Aspersor. Terminal de control. Espérate, a ver. Que esto no lo he mirado. A ver. Vale. Esto era para meter los códigos. Vale. Pero no tengo ningún código que meter. PC superior. Vale. Tenemos una puerta que a lo mejor puedo acceder a ella. A ver. Mira, una hierba roja. Genial. A mezclar. A ver. A ver. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno. Aquí, bueno. Las piezas del puzzle esa que no se veían. Con lo cual, de momento, ahí no podemos hacer nada. Síntesis del herbicida. Vale. Sí, necesito... Necesito el número cuarenta y tantos. Ponía. Cuarenta y tres. Me parece que es. No. Bueno, da igual. Necesito el material. Mira. Genial. Esto lo combino con esto. Y esto lo combino con esto. Perfecto. Vamos haciendo hueco ahí. Vale. Por aquí parece que no hay nada más. No. No. Pero sí, sí hay cosillas que hacer. A ver. Esto no se abre. Y ahí tampoco. Pues parece que aquí, de momento, no hay nada más que hacer. Atentos a nuestras amigas. Las plantitas. Vale. Creo que en la sala de conferencias, en el PC... Bueno. Vamos a movernos. Tengo que limpiar la zona. Te voy a chicharrar, chavales. Vale. Hay que apuntar esto. Un segundito. Vale. Tenemos esta pieza así, estilo Tetris. Bueno. El estilo Tetris en realidad son todas. Los dos cuadraditos. Una especie de F con joroba. Como lo he llamado yo. Y... Bueno. El símbolo de pausa. En muchos dispositivos, ¿verdad? Las dos barritas... planas. Hay más plantas por aquí, ¿eh, chicos? Cuidado. No. Han chillado un poquito y tal, pero no hay más plantas. Voy a hacer una... Una ronda de limpieza, si os parece. Mira. Esa para mezclarla. Eso. No, por el momento no uso. Hay más plantas por ahí. Quiero hacer una ronda de limpieza. ¿Vale? ¿Está el científico? Sí. ¿Por aquí? ¿Por aquí viene? Toma. 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 Ya. Ya se está tostando. Bien. Vale. Esto estaba bloqueado, ¿vale? Hasta que no hagamos la fórmula. Me parece que no caía al cuerpo del científico. Pero desconozco si ahí había algún enemigo. Voy a acercarme un momento. No. Está bloqueado por los dos lados. Vamos a meter la combinación. A ver, el primero era... Este de aquí. Vale. Después tenemos los dos puntitos. Correcto. La F con joroba. Eso. Y el símbolo de pausa. Eso es. A ver qué pasa. Vale. Hemos desbloqueado la escalerilla. Esa de aquí. Vamos para allá. La escalerilla, que es esta. Por aquí. Vale. A ver. Hemos salido a la zona subterránea. Esta de aquí. A ver. No veo absolutamente nada. Aquí hay cositas. Mira. El mapa del laboratorio de investigación. Este. Mira. Y pólvora. Genial. Ahora me están dando un montón de pólvora. Cuando. Me está pasando igual que la primera ronda que hice con Claire. Que me estoy. Me estoy ahora mismo. Me estoy apoderando de un montón de munición. Y antes cuando más no la necesitaba no la tenía. A ver. ¿Qué vemos por aquí? Servidores. Vale. Esto está apagado. Hace falta tensión. Vale. 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 Luego si no recuerdo mal se levantaban. Pero tengo munición de la escopeta para ponerles finos. Vale. URF. Muy bien. Cojamos el modulador. Lo examinamos. URF. Venga. Clavado. Venga. Dame la luz. Vale. No se mueven. Bueno. Aquí no hay nada. Vale. Vale. Sala de descanso. Servidores. Bueno. Vamos a ver si puedo entrar ahora. Sí. Pues el azul. A ver. Venga. Más pólvora. A lo loco. Me están dando ahora. Claro. Ahora me están dando un montón de munición. Pues muy bien. Pues yo la cojo. No le voy a hacer asco. Lo que os digo. Un montón de munición. Bueno. Vamos a quitarnos cosas. No necesito llevar por ejemplo dos cuchillos. No necesito de momento la granada de luz. Esto. Sí. Lo voy a dejar ahí. Vale. Un tiro suelto de pistola. Lo voy a llevar también. No sé si queda. Vale. Sí. Me voy a ir así. De momento lo voy a guardar. Otro cuchillo más. Pues el cuchillo. Al baúl. Eso es. Vale. Aquí está. Ya he dejado todo. Vale. Vamos a ir a esta puerta de aquí. A ver. Ah, vale. Aquí vuelvo a salir a esta zona. Ah, vale. Hay luz. Vale. No se mueve ninguno. Y los leakers me atacaron en este pasillo. No sé si os acordáis. Y efectivamente están ahí. Ah, no. No son leakers. Son los zombies. Vale. Vale. A ver si los puedo juntar a todos. Voy a lanzar una granada. Toma. Anda. Redado a zombie. Con una granada han caído tres. Genial. Vale. Pues. Sois historia, chavales. Bueno. Luego a la vuelta mejor me salen los leakers. No descuido. Hablando del rey de Roma. La virgen. Aquí no entran, ¿no? Oye, ¿qué tal si les doy un poquito de calor a los leakers? Te pregunto. Se han ido para allá, ¿no? Espacio, eh. Vale. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vale, hay uno. ¿Solo hay uno? Vale. No sé si el fuego le va a hacer algo. A ver. Salta si quieres. Vale. ¿Y ese de dónde ha caído, tío? ¿Del techo? ¿Estabas contigo o qué? Vale. Condenado a un leaker. Vale. Despejado. Bueno. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada por ahí. Trofeo. Este trofeo, os recuerdo que había que examinarlo. Efectivamente. Necesito eso. Muy bien. Bueno, vamos a copiar los símbolos. Pues, a ver. Esta pieza inversa a la otra. Correcto. Después, un palito de los delgados. Solo. Un palito con un cuadrado un poco más gordo. Muy bien. Y los dos puntitos. Vale. A ver. Anda, mira. Doctora. Doctora, doctora. Tengo mucha munición de pistola. Voy a darme el lujazo. Porque esa recuerdo que se levantaba, ¿no? Sí. A ver. Hazle crítico, hombre. Hazle crítico. Bienvenido, doctor Lee. Tiene cinco mensajes nuevos. Muy bien. Esto yo creo que ya lo vi. Sí, el tal Rick Mendoza. Muy bien. Vale. A ver. Aquí de momentos. Bueno, ahora he hecho un vistazo por ahí. A ver, no quiero seguir avanzando sin dejarme cosas. A ver. Bueno, aquí me he tenido que dejar algo, ¿eh? Nada por ahí. Claro, es que a lo mejor es toda la habitación. Que también puede ser cuando consiga los objetos de la otra habitación. Esta se me pone en azul. También puede ser. Ahí no hay nada. Y tampoco. Entremos. A ver. ¿Quién lo ha abierto el congelador? Pues ya lo ves. Alguno que ha deshacogido una cervecita fresca y se la deja abierta. Vale. Esto aquí. Vale. Algo. A ver. Ah, claro. Necesito la muestra primero. Y luego congelarlo. A ver. ¿Eso qué es? Pólvora. Bien. Vale. Primera más. Necesito la muestra y para eso tengo que introducir la combinación de piezas de puzzle que he encontrado en el trofeo. Vale. Bueno, estoy mirando a la derecha esta muestra. Vale. Bueno, vamos por aquí. Voy a coger la planta verde a que no se me olvide. Bien, amigos, ¿no? Ahora aquí. No sé si lo estáis oyendo. Ahí va. A ver. ¿Dónde está? Ah, vale. No sé si lo estáis oyendo vivo, pero está soplando el aire. El viento, vamos. Con una fuerza. A ti te voy a echar romper. Quémate. Golfo, quémate. Vamos, hombre, quémate. Si es que al final es más efectiva la escopeta. Para los zombies, me refiero. Para plantar la guía. Vamos, hombre. Vale. Vale. Si se agarrados, se ha acabado. Vale. ¿Se caen los zombies por aquí? ¿O bien? ¿O otro le va a volar la cabeza? No. Me ando con tonterías. Ya lo sabéis. A ver, ¿hay algo por aquí? Estoy hiriendo algo por ahí. Mira, una doctora, ¿no? Es una doctora. Le vamos a dar calor a la doctora. A ver si viene. Se quema, pero... Aguanta la doctora esta, ¿eh? Vamos, hombre. Está bien, ¿eh? Increíble. Aguanta más un zombie que una planta, ¿eh? Si lo mejor para esta gentuza es el copetazo a la cabeza. Ya está. Mira, genial. A combinar. Creo que tengo un bote de pólvora grande en el baúl. ¿Puede ser? No estoy seguro. Así que de momento no la voy a usar. A ver... Mira, por la conza rojo. Genial. Y aquí salgo... Bueno, salgo ahí justo al baúl. Ahí puedo mirar a ver si me deja abajo. Aquí hay cositas para coger, ¿eh? A ver. Nota de alguien. Sí, esto ya lo he visto. Esto ya lo vi, sí. Vale, y aquí... No se puede poner eso. Mira, munición para pistola, hombre. Se agradece. Vale, pues ahí está todo hecho. Muy bien. Vamos al baúl. A ver si tengo la pólvora de las grandes. No lo recuerdo, ¿eh? No recuerdo si tengo pólvora de las grandes. Sí, sí tenía una grande, sí, efectivamente. Bien. Cominamos. Esta la voy a poner aquí. Y ahora voy a coger... Tengo dos pólvoras pequeñas, ¿no? Bueno, de momento la guardo. Por si aparece de la otra y puedo coger munición. Es que tengo tres, ¿eh? Tengo tres. Pues venga, vamos a combinar dos para coger algo de munición de pistola. Lo que pasa es que esa munición es para la Matilda. Bueno, pues para la Matilda. Trece. Pues bueno. Voy a retirar la Lighting Hawk. Eso es. Guardamos. ¿Dónde está Matilda? Matilda. Eso es. Y... Y ya está. Vale. Y de la otra tengo siete. Vale. Voy con todo recargado. Vale. Tengo que volver abajo. Aquí, a la sala de conferencias... No. A control del invernadero. Pero atravesando... Eso es. Atravesando por aquí. ¿Eh? Ah. Había visto un reflejo ahí, digo. Parece que hay algo. Vaya, está blandita. Pues venga, vamos a darle a lo comando. ¡Mierda! Vamos. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Vale. Está bien. ¿Qué? Vale. Aquí. introduzcamos el nuevo código a ver, vamos a ver era este el primero después la barra sencilla el cuadrado y el otro cuadrado más grande así y los dos puntos no, error ya sé dónde me he equivocado vamos a ver, era este la barra sencilla era este que he metido yo este y es este en realidad y ahora los dos puntos a ver si es así eso es vale se me ha desbloqueado el otro laboratorio, el medicinal vamos para allá vale, hay una planta no me va a complicar no corran tanto vale a ver, a ver, a ver esto ya lo puedo descartar no usa eso bien modo manual activado equipare el tratamiento con la capacidad del cartucho vale esto era vamos a ver vale vale claro, ahora lo que pasa no sé si me ha pasado no no, me he quedado corto me he quedado corto vale a ver ahí no, me he pasado vamos a ver quita vale vale no claro, es que la historia está en que hay que girar ese ahí ese ahí y quitar un poco vale ahora giro ahí a ver si me doy no claro no ha funcionado porque tengo claro, así que lo primero que hay que hacer es vacía en esta para eso a ver eso es vacía vale ahora a ver ahí vamos a ver si le meto si le meto esta carga son una, dos, tres, cuatro tendría que meter dos de esas vale pues mira vamos vamos a meter una y no sé yo claro ahí tengo una, dos, tres, cuatro y ahí tengo otras cuatro me quedarían ocho pues sí sí puede ser así vale pues entonces eso lo ponemos ahí este le cambiamos este le cambiamos y ese le cambiamos vale y ahora en el grande que es este le metemos la carga correcto cartucho y muy bien a ver examinar lleno de líquido muy bien vamos a descartar esto vale aquí yo creo que acabé con las plantas sí, están ahí chocos caillas hay alguna por ahí pero de momento vamos a colocarlo aquí no sé si lo tendrá que pasar por el congelador a ver no vale necesita la temperatura del tratamiento no es la adecuada correcto necesitamos pasarlo por a ver por aquí anda mira se han levantado yo sé que la había chicharrado viva vale tengo que ir por aquí y ahora pobreza muerta esta zona estaba despejada ¿no? que yo recuerde ah, una plantita eso es vale la parte inferior ahí voy ¿hay más plantas aquí? ¿los ligeros? no, no vale vale bueno vamos a poner esta cosa en marcha congelación en proceso vale vale ya tenemos el herbicida muy bien pues con el herbicida se lo vamos a echar a las plantitas para que se queden muy relajadas y muy calmadas está muy bien por aquí pero esta zona ya está explorada vale eeeh eeeh si es que puedo ir por los dos lados venga vamos por aquí y a la planta que pillé por el camino pues le damos un poco de calor creo que era aquí ¿no? pues no eeeh no ahí no ¿todo esto está? sí azul vale sala de conferencias aquí sí que había una sí ahí está vale vamos a ver herbicida para todo el mundo sí señor tratamiento en proceso muy bien ha funcionado efectivamente con lo cual ha dispersado un tratamiento peligroso sin autorización sus acciones han sido registradas y será sujeto a medidas disciplinarias pues muy bien vale eeeh vámonos de aquí ya voy a ir a despedir el capítulo sigamos el próximo día a ver las medidas disciplinarias ¿qué es? ¿que me enviéis unos cuantos bichos? no está todo muy calmado justo por esta puerta bueno amigos pues hasta aquí el capítulo de hoy yo creo que en un capitulillo más liquidamos también el escenario de Lyon aunque creo que bueno había un enfrentamiento extra contra algún enemigo final bueno lo veremos en el próximo capítulo como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos mandaros un saludo ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidado mucho gracias gracias